Estamos de celebración como les dije ayer, ya en Tailandia era 21 de febrero y nuestro querido conejito estaba cumpliendo 23 añitos. Y pues en ello todo el mundo le ha estado felicitando incluyendo al CEO de GMMTV, pero quizá la felicitación más esperada era la de Bright. Y pues definitivamente Bright le deseó feliz cumpleaños a través de una historia en Instagram y es esta básicamente una foto tomada por él y que se encuentra en la galería fotográfica que tiene Bright. Pero no solamente esto, porque él le deseó feliz cumpleaños colocando tres fotitos en su cuenta principal y una de ellas es esta y corresponde a la foto de perfil de Bright en Instagram. Como ven, la cultura de ponerse una foto en donde salga el otro es algo que se ha mantenido. Si bien Wynne la cambió por la de SOS, pues Bright ha mantenido la foto esta. Básicamente es esta y constituye la foto de perfil de Instagram de Bright. Así que si mis cielas, si queríamos ver la foto completa de Instagram o la foto de perfil de Bright, era esta con Wynne, porque siempre juntos, nunca y juntos. Y quizá algo que todo el mundo ha hecho tendencia eran las palabras de Bright como pie de página. En este caso él puso feliz cumpleaños hermanito little bro. Te amo como siempre. Y esto hizo hincapié en algo súper duper interesante. Y es básicamente que ellos dos siempre se refieren a sí, te amo como siempre, entre los dos. Siempre se ponen ese tipo de palabras. Y si ustedes creían que Wynne no le iba a responder, pues no mis cielas. Él le respondió directamente, le dijo muchas gracias, te amo también. Y le puso un corazón rojo. Pero no solamente estábamos de clowns nosotras, porque sin duda los medios de comunicación hicieron de las suyas. Y hablemos de las palabras que dijo Dara Daly en sus intervenciones, no solamente en redacción. Ellos publicaron este tipo de pie de páginas, te amo como siempre. Un artículo dedicado a Bright y Wynne y a la sorpresa que le dio Bright. Y también a destacar el vínculo que tienen ellos dos desde hace mucho tiempo. Pero no solamente esto, porque en sus noticias diarias, pues básicamente hablaron de exactamente la sorpresa que le dio Bright a Wynne. En ello la MC dijo que la llegada de Bright al hospital para ver a Wynne fue algo súper detallista. Y en su intervención ella dijo que había denotado muchísimo el hecho de que Bright no dejó que nadie lo ayudara. Es decir, él cargaba el pastel, el regalo y también el teléfono. Y ella adució que Bright hizo esto para no perderse las caras de Wynne. Específicamente verlo sonreír. Porque ustedes vieron que cuando Bright entró, Wynne automáticamente se sentó y sonrió. Y es a esto a lo que se refería el MC de Dara Daly. Ella hizo hincapié en que el pastel tenía el detalle del número 23. Es porque Wynne cumple 23 años, pero también el carro de Wynne. Y específicamente como es un deportivo y es el carro que más ama a Wynne, pues definitivamente fue un gran detalle por parte de Bright. Además de también resaltar que el regalo costoso que le dio un iPad de última generación fue algo que se hizo tenencia en las redes sociales. Preguntándose todo el mundo qué clase de hermano te puede comprar un iPad al otro. Eso no hacen los hermanos y es algo a lo que ella adució en su intervención. Además de mencionar que Wynne el día de hoy pasó haciendo méritos en la ceremonia del lanzamiento de la estatua de Buda. Pero no fueron los únicos porque el medio o la matriz de GMMTV, en este caso estamos hablando de One Day One. Básicamente el día de hoy acaparó sus noticias con ellos dos. En ellas el entrevistador mencionó las propias palabras de Bright en el anterior evento que tuvo con Katitol. Y básicamente él dijo que Bright había dicho que nunca había comprado un regalo tan caro para nadie que no fuera su familia. Así es que esto se hizo así como tendencia ante lo cual la otra MC dijo que esta es una fuente de palabra muy importante que constituye que Bright ahora es un Sugar Daddy. Y básicamente esto lo dijeron no porque Bright sea viejo sino más bien haciendo alusión a que Bright gastó dinero, gastó mucho dinero por el regalo de Wynne. Haciendo que se note lo especial que es el uno para el otro. Además de ello la MC también recalcó que Wynne recibió regalos a montón por parte de fans de todo el mundo. Algo que sin duda se hizo tendencia porque definitivamente Wynne se merece eso y más. Así que sí mis cielas, así va el cumpleaños de nuestro querido conejito. Nosotros estamos súper felices de ver cómo han celebrado este cumpleaños. Incluso Wynne ya dedicó algunas palabras en su cuenta de Twitter. Dijo que hizo méritos y agradeció a todos los fans por las bendiciones y espera seguir cumpliendo muchos años más junto a nosotros. También hay que recalcar que la mamá de Bright para ser fan de Bright y Wynne, ella es número uno. Sin duda compartió algunos fanarts de la llegada de Bright al hospital con Wynne. Así que todo el mundo se puso la peluca hasta por eso. Y no solamente esto porque Bright a pesar de su apretada agenda el día de hoy se ha dedicado en cuerpo y alma a layar todas las publicaciones en las cuales los artistas han etiquetado a Wynne. Por su cumpleaños ha estado laikea, laikea, laikea a todas las publicaciones de su querido Bro demostrando que la prioridad para Bright siempre será Wynne. Y solo podemos decir felicitaciones a nuestro conejito por cumplir 23 años. Y sobre todo que esta cultura de Bright y Wynne de decirse que se aman siempre continúa y pues Bright y Wynne siempre juntos, nunca y juntos. Y vamos a hablar de las personas locamente enamoradas. Y sí, vamos a hablar de Pony Puguin. Porque el día de ayer dejaron a todos atonitos y estupefactos con el chat que subió Naravid a su cuenta de Twitter. En ese evidenciaba que Puguin estaba celoso de los amigos de Naravid. Y aquí les voy a explicar un poco del contexto. Por qué Puguin estaba enojado o celoso. Y los fans sienten que esto viene desde hace un tiempo atrás. Básicamente como notaron a Naravid le gusta bailar muchísimo. Y otros artistas también tienen la misma visión que Naravid. Y tienen el mismo coreógrafo que Naravid, es decir, mix. Por lo cual era lógico que Naravid comenzara a llevarse con algunos artistas. En este caso con Santa y Boom. Específicamente con Santa, creo que es el más cercano. Sin embargo, los fans también sienten que la molestia, los celos de Puguin vienen. Ya que Puguin quería llevar a Naravid el mismo día al parque de Wayport. Y eso también se hizo hincapié ese mismo día cuando Puguin le dijo que mejor vaya al parque de Wayport. Y Naravid le dijo que no podía porque estaba en Yawurank. Que en este caso es mejor conocida como Chinatown. Ahora, los fans también denotaron que por qué Naravid le da tantas explicaciones a Puguin es algo súper raro. Y como les dije ayer, es la primera vez que vemos a una pareja biel que está realmente celosa. Y básicamente por eso también subió Naravid el chat para que vean que estaba sorprendido también por la actitud de Puguin. Y también los fans recalcaron que Puguin al referirse a Santa, Mix y Boom como juniors o nones de la industria del entretenimiento. No era algo despectivo, sino más bien se estaba refiriendo así como diciendo No solamente me conoces a mí, sino conoces a más chicos de la industria del entretenimiento. A eso se refería Puguin con sus palabras. Al inicio derecho puso 555 ahí también. En base a ello, como les digo, los fans denotaron que cuando Naravid le dio la respuesta Fue básicamente diciéndole Ellos son solo mis amigos, con los cuales yo bailo solo mis amigos. ¿Por qué le daba tantas explicaciones a Puguin? Todo el mundo se pregunta eso hasta el día de hoy. Por lo cual, lógicamente, quizá Puguin y los fans sienten que se sintió celoso ¿Por qué ellos dos desde siempre han estado juntos? Y bueno, en mi teoría personal siento que también esto fue aludido. Quizá quiso que los presente, pero también los fans sienten otra cosa que Naravid no lo llevó específicamente porque quizá se podría haber sentido incómodo porque no comparten la misma afición de bailar. Incluso ustedes han visto que en los programas cuando les dicen que bailen Puguin siempre quiere que Naravid baile primero porque él sabe que Naravid sabe bailar. Y si Naravid no baila, Puguin no lo hace. Y cuando Naravid se detiene, Puguin se detiene. Y por esta razón también los fans sienten que quizá Naravid no lo llevó por eso porque podría haberse sentido incómodo. Y incluso ayer subió historias en el estudio Wapisabi en donde estaba apoyando exclusivamente a Santa y por esta razón se puso más celoso todavía. No solamente es domicielas porque el día de hoy Puguin nos compartió estas hermosas imágenes en Instagram en donde él puso como pie de página ya solo invítame a salir y todo el mundo se puso a la peluca porque dijo esta es una fiel indirecta a Naravid porque él no lo llevó a Chinatown y él está haciendo de alguna manera alusión a que lo lleve a él. Puguin el día de hoy también publicó esta historia en Instagram que es básicamente él comiendo camarones ante lo cual Naravid puso en su cuenta de Twitter recientemente veo a alguien comer camarones que me dan ganas de comerlos también pero es una lástima por lo cual su fanbase oficial le dijo cuando fuiste a Chinatown no lo invitaste pero también tiene otra traducción que en este caso es cuando vas a invitarlo a Chinatown por lo cual Naravid dijo que probablemente no pueda comer camarones pero nunca dijo que no lo invitaría de nuevo por lo cual con esto con más razón los fans sienten que Puguin quiere ir a Chinatown con Naravid y ya le hizo alusión o le dio una indirecta en el chat del día de ayer y fue algo así como una indirecta directa que básicamente todos los fans creen que todas las cosas que está poniendo Puguin es porque quiere salir con Naravid y Naravid como ahorita recién se está recuperando él no puede invitarlo a comer cualquier cosa él tiene que cuidarse en el estómago así que sí mis cielas esto es como un lío amoroso y estamos presenciándolo todos se hace todavía más hincapié en las palabras de Naravid cuando dijo que él realmente es novio de Puguin porque entonces no nos explicamos los fans por qué se dan tantas explicaciones por qué se ponen celosos y así sucesivamente cosas que nos dejan clowns pero nos dejan claro que Puguin siempre juntos nunca y juntos y por supuesto vamos a estar súper atentas a ver si un día de estos los vemos en Chinatown y estas son hermosas noticias para comenzar este día ¡Suscríbete al canal!